Creí más que no había de allá, amor como el que perdí. Al cuello lo fallé, que ni me acuerdo de ti. Una chota y un caballo se querían de mí, amor. Para allá, ¿quién dijo miedo? Si para morir, no. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, se creen. Si me olvidan, se olvidan. Pero si un orgullo tengo, ya no hay deseo morar. Ay, que la chacla que yo digo, no la vuelvo a levantar. A mi voz les contaré una acción particular. Si me quieren, se creen. Si me olvidan, se olvidan. Pero si un orgullo tengo, ya nadie me sé lograr. Ay, que la chacla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Ay, que la chacla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. ¡Adiós!